Nacho, ¿cómo estás? Buena mañana con el tenedor y el cuchillo, por supuesto, en este miércoles de Bodegón. Y vinimos esta vez a El Globo. Esto es Irigoyen, Hipólito Irigoyen, 1199 a la altura de Salta, el barrio de Montserrat. Un bodegón histórico, te digo, te tiro años, 1908. Desde 1908 era un lugar que te voy a mostrar. Primero te voy a presentar con quién estoy para que ya charlemos con él. Estoy con Armando Moedo, que Armando Moedo es uno de los socios de este lugar y de la historia de este lugar. Empecemos con el lugar, Armando, ¿cómo te va? Buena mañana. Este lugar tiene muchísima historia. Yo ya veo esta pared de vidrio y es una típica pared vidriada de un bar notable. ¿Cómo estás? Me compieron un pedacito. ¿Cómo estás? Buena mañana. Decime. Histórico el lugar, ¿no? Contame cuántos años, ¿qué tenemos? ¿Cuántos años tiene, por ejemplo, esta pared de vidrio? A partir de 1908 se empezó a llamar El Globo. Eso emparentado con la epopeya de Jorge Ñuveri. Acá venía, y justamente en una de estas mesas se sentaba, Jorge Ñuveri. Y en su momento, esto se llamaba Fernández Fernández Bar y Villares, porque había muchos bares abajo, abajo hay un salón muy amplio. En esa ocasión, este hombre, Ñuveri, le decía al encargado gallego, cambiale un nombre, eran tiempos que variaban de los nombres personales en el título a nombres de fantasía. En esa ocasión, hizo el viaje en globo, en 1908, cruzando el río de la Plata, y cuando volvió le decía, ponele el globo o ponele el pampero. El pampero, que era el globo. Por eso, por eso el lugar que te estamos mostrando tiene todo homenaje, en este caso, a Jorge Alejandro Ñuveri. Y, Armando, también lo que nos decía de este lugar, no es que todo se conserva de casi de esa época. ¿Qué es lo más antiguo que tiene este lugar? Lo más antiguo es todo, porque el mobiliario, acuérdate que esta era una casa, en realidad era una casona. Que si vos te puedo mostrar por afuera los perfiles, que llegaba hasta mitad de la cuadra. Y en el otro número, en dos números más, vos tenés indicado, por ejemplo, una escalera de mármol que sube a los dormitorios. Y tiene todas las indicaciones, porque esta era la casa de la familia Sánchez de Bustamante. Donde se supone que nació el prócer de nuestra patria, ¿no? Bueno, entonces, el globo, en homenaje a Jorge Ñuveri, pasaron personajes históricos por acá. O sea, no solamente Ñuveri se sentaba acá, sino aquí también. Porque aquí, Nacho, antes de ser un lugar donde puedes conseguir mariscos, todos los platos que se te ocurran, también era un lugar donde era la meca del puchero. Solamente puchero se servía. No, ahora sí, pero en su momento. En su momento era solamente puchero. Hablando de puchero, mirá. ¡Ah! ¡Hola! ¡Bienvenido! O sea, que... El puchero se compone de carne de vaca, cerdo, gallina. El cerdo es el chambonón, o sea, el jamoncito de la pata delantera del cerdo. La carne de vaca es asado de tira y después la gallina, que al final derivó en el pollo, debido a que hasta hace poco tiempo usábamos gallina, pero salía medio dura para el paladar ya acostumbrado al pollo. Y le ponemos el chorizo cantín palo oriental, las morcillas asturianas, los nacionales y todas las legumbres. Esto es muy nutritivo, clásico, aquí en el globo. Sí, Nachito, Armando te está escuchando. Armando, ¿cómo le va? Muy buenos días. Nacho Boano lo saluda. Muchas gracias por abrirnos... Igual, señor, buen día. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta del globo. Bueno, si voy como... Usted ya conoce esto. ¿He estado por ahí en el globo? Claro, usted formaba parte de un grupo que no sé si estaba Tinelli o no, que venía hace como 30 años. Y se reunían acá en el otro salón, en un salón alterno. Y después hacían una serie de sketch en que yo me acuerdo de usted. Bueno, entonces habré probado el puchero. Pero ahora puntualmente, Armando, lo que acabamos de ver es una porción... O sea, yo pido puchero y me baja a la mesa todo lo que nos trajeron recién. No es que estos son dos porciones o es para cuatro. Yo pido puchero y me baja esto. Es para cinco personas. Para cinco personas. Claro, esto es para cinco personas. Hay uno más chico, pero le conviene este que tiene todo. Claro, 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 claro. Totalmente. Lo que no consume se lo puede llevar a su casa. Por supuesto. Se lo preparamos en unas bandejas. Por supuesto. Armando, cena, almuerzo y cena. ¿Tenemos la posibilidad de ir al globo a almorzar y a cenar puchero? Sí. Sí. Y todos los días del año tenemos puchero. Todos los días del año tenemos parrillada. Y en el horario, atención al público, de 12.16 y de 20.00 a 1.00 de la mañana. ¿Necesitamos reserva o hay que ir y hacer la cola, Armando? No, no, no tenemos cola. Usted hace la reserva. Ok. La reservamos directamente. Ok. Ok, directamente voy y reservo. Y este es el plato, digamos, la nave in-sig. No, llama por teléfono, reserva. Ah, hay que reservar. Llama por teléfono, reserva. Hay que reservar. Y nosotros ya lo tenemos en cuenta. Ok. No es que llego, no es que voy al globo sin reserva y entro. ¿Tengo que reservar? No, puede entrar si es poca gente. Ok. Si viene usted y dice señora o algo así, tiene lugar seguro. Pero si es un poco más, tiene que reservar. Ok. Nacho, vos sabes que nosotros, perdón, no, nosotros tenemos el plato, no porque este es un lugar donde tienes que comer puchero y vamos a comer puchero que es muy nutritivo, pero también desde el globo, como también puedes conseguir otros platos como mariscos, también puedes conseguir, por ejemplo, milanesa. ¡Oh! Y yo con este plato te quería decir feliz día de la milanesa. Varias personas, ¿no? Y acababa. Hable por usted, Armando. No, usted es chiquita. Hable por usted, Armando. ¿Qué para varias personas? Sí, sí. ¿Qué para varias personas? ¿Usted me baja esa milanesa? Ahí la comparten tres personas, bien. Me peleo con el tren de infantería, Armando, por esa milanesa. No. Además no tiene octógono esto. Claro, esto no tiene octógono. Esto, mirá. Esto, lo que está... Quiero decirte, Lina... Pero tenemos mesa... Lina, estamos en horario... Perdón, dime, perdón. Estamos en horario de protección al menor. Te pido, por favor, no hagas esas chanchadas en televisión. ¿Qué es eso de remojar la papa frita en el huevo frito? ¿Puedo, Armando? Sí. Pero caramba. Sí, señorita. Pero caramba. No me pongás ojos de actriz libidinosa, ¿eh? No me pongás carita. Impresionante. Segundo opinión, muy bien, Lina. Ahora en la segunda se le dan vuelta los ojos y empieza a decir qué rico, qué rico. Aprendió muy bien. Mirá, cómo lo hace a propósito. Tiene que ver cómo se integra la milanesa. Claro. Esta chica tendría que comer aunque sea un pedacito. Claro, cuénteme. Armando, Armando, cuénteme la milanesa. ¿Qué tiene? ¿Es una milanesa napolitana, caballo? Es una napolitana, normal. Una napolitana caballo. Así sacamos la napolitana acá. Le ponemos un par de huevos, más que todo como adorno. Pero tiene el camó cocido, tiene el queso, tiene todos los morrones como integrantes de la napolitana. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nalga cuadrada? Creo que lo vamos a hacer de adorno. Perdóname que te lo diga, pero... ¿Eh? Armando, ¿nalga cuadrada, lomo qué es? No, nalga. Siempre nalga. Nalga. Siempre nalga. Ok. Esa porción es para mí. Y ahí tenemos unos morrones también, el huevo. Muy pequeño, Armando. Claro. Sí, mira. O sea, jamoncito, queso, morrón, el huevo, que para mí no es para nada de adorno porque es hermoso para después. Ahí, mira el morrón. Armando. Gracias, Armando. Armando, ¿qué queso lleva? ¿Qué queso utilizan allí? ¿Cremoso? Nosotros usamos un cremoso de tipo original de Gouda, pero cremoso. Un Gouda. Perfecto. Muy bien. Elina, cuando quieras, si tenés ganas, y probar la milanesa por nosotros. Hoy estoy... Voy a probar. ¿Me tenés, por favor? ¿Cómo? Sí. Quiero arrancar diciendo que es un buen cacho de carne. Es un buen pedazo de carne. Claro. Es lo mejor. La nalga para la milanesa es lo mejor. Claro. Para la milanesa. Voy. Y el rebozado, Armando, mientras corta Lina, el rebozado es pan rallado, es rebozado, es doble rebozado. ¿Cómo es? Es el pan rallado. Sí. Que tiene doble rebozado en el sentido de que lo mojan dos veces y lo meten en el huevo dos veces también, para que impregne un poco. Es huevo, pan rallado, huevo, pan rallado. Claro, y ahí queda. Ahí está. Es doble rebozado. Buen día, chico de la milanesa. Dale, bueno, festejamos con tu paladar. Así se festeja. Bocado generoso en la boca. Claro, bocado generoso metió Lina. No, pero es chiquitito. Ahí aplausitos. ¿Cuántos aplausitos tiene de uno a diez, Lina? Cinco. Pero, porque yo le quiero dar el diez al puchero. Ah, bueno, está bien. Pero, ahora se ha dado nueve. Bueno. Te cuento un pedacito de chamborón. Sí, de chamborón. Voy por un pedacito de puchero. Ahí está. Voy. Bien. ¿Ves? Te mostró más o menos. ¿Qué es el chamborón, Armando? Le contaba. Es el jamón de la pata delantera. Ajá. Acordate que, yo no sé si me estás viendo. Sí, 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 sí. El jamón de la pata trasera es grande, así, mirá. Exactamente. Los que vemos colgados. Y la pata delantera es chiquito, así como esto, ¿ves? Ahora, la composición es similar, pero en miniatura al otro, ¿ves? Claro. Entonces, todo esto es lo que nosotros... Eso va ahumado y salado. Armando. Por eso, conserva este color. ¿En olla? ¿Se cocina en olla? Sí, en olla es muy grande. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Y cuánto tiempo se cuece? ¿Cuánto tiempo se cocina el chamborón en olla? El chamborón va, primero, a salado. Sí. Una vez que se considera que el salado está compenetrado, se manda al ahumado para secarlo un poco también. Y luego al hervido, que es constante. A medida que va viniendo el público, es cuando va renovando los chamborones. Al igual que las otras carnes, pero las otras carnes son más fáciles de cocinar porque son más chicas. ¿Pero qué lleva? ¿Una tres horas de cocción, más o menos? Ah, sí. Sí, lo llevamos a tres horas nosotros. En todo el proceso. Cuando él lo cortó, ni siquiera pasó el cuchillo. Ah, bueno, ahí me sirvió un pedacito de chamborón. Digo, Armando, antes que pruebe, desde el chamborón crudo hasta la cocción que se sirve en el plato. ¿Qué son? ¿Tres horas de cocción? ¿Cuatro? Tres horas. Tres horas el proceso. Ahí estamos. Muy bien. Y de acuerdo a cómo va viniendo la gente, se va poniendo por separado, se va renovando. Se va renovando. Lina, cuando quieras, ¿eh? Bueno, Nacho, yo voy ya con... ¿Puedo una verdurita también? Voy a sumar aquí. Te están dando chamborón. Muchas gracias. No seas chamborón. No seas chamborón. No seas chamborón, aprovechame la vegetariana. Entrará el chamborón. Choclo, por favor. No, sí, pero Nacho, el cuchero es toda la experiencia. Con la verdura, toda la combinación de... Es una 360. Es verdad. Es experiencia 360. No, estoy perfecta. Gracias, Armando. ¿Vos sabés qué? Yo no conocía al chamborón. Digo, probablemente lo comí, pero no sé si tiene otro nombre. Ay, me está costando. Esto me pasa por gorda porque quiero un pedazo grande. Voy. ¿Le gustó o le gustó? Y, 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 y... Base a la sal y al ahumado. Se le siente mucho el ahumado. Muy tierno. Ajá. Muy tiernito. Es muy tierno. Es como, como, como el jamón, pero acuérdate que el jamón vos lo secás y esto no... Claro, claro. Armando. Y vos sabés que se le siente también el, el líquido del caldo en este caso, digamos. Bueno, acá tenés, junto con el puchero, que te damos el caldo que te guste. Porque acordate que los caldos derivan del hervido de cada elemento o cada, cada carne en separado. Ahora, cuando vos querés un caldo fuerte, se te pone un poco del de chorizo, morcilla, que es fuerte. Y cuando querés un caldo liviano, por ejemplo, de la gallina. Claro, bueno, aquí tenemos un caldo liviano, me parece, ¿no? No, estoy... Acá le ponemos un caldo liviano, pero si vos pedís más pesadito, digamos así, te lo damos aparte. Armando, habitualmente, usted que conoce y que tiene tanto tiempo allí en el globo, ¿con qué acompañamos el puchero? Más allá de que a uno le pueda gustar más o menos, pero usted, ¿con qué lo recomienda? ¿Un borgonia? El puchero es una comida total. Ah. ¿En vinos lo más... el Malbec o el Borgonia? Ahí vamos. Vinos con cuerpo, que tengan potencia. Claro. Y no le quita sabor, porque no necesitas quitarle sabor, porque los sabores son muy fuertes. Claro. Es muy distinto a un pescado o algo así, que necesitas un vino más delicado, como un cabernet, como un vino blanco o rosado. Jamás gaseosa. ¿Es que después, Nacho, con semejantes... Si le pido puchero, si le pido puchero y dos gaseosas, no me vende el puchero. No, pero si está con su hijo, su nieto, lo que sea, no lo conozco a usted como para saber, capaz que piden alguna gaseosa también. Uy, pero... Un agua con gas, ponele. Ponele. Ahí está. No, pero si no, una gaseosa con este puchero, con un chamborón, como voy a tomar una gaseosa. Armando, recuérdeme la ubicación del globo, y si tiene redes sociales o teléfono, para que la gente que nos está viendo pueda decir, voy a googlear el globo y quiero ir a comer ahí. Ah, cómo no. Estamos ubicados en la esquina de Hipólito, Yrigoyen y Salta. O sea, tenemos entradas. Por la esquina Justo, por Hipólito Yrigoyen y por Salta 98. Estamos en la esquina Justo. Un lujo, entonces. Sabes que en redes, Nacho, están como restaurante el globo, en caso de que lo quieras buscar en redes sociales. Y las tres entradas ya están abiertas, ya te digo, la gente viene del otro lado y hay mesas que empezaron a llegar. Acá y allá. Claro, están todas abiertas. Ajá. Ya está abierto y todo, ¿vieron? Por eso le decía, cuando venga, usted nos pega un telefonazo solamente para que le preparemos una mesa especial y ya está. Armando, le agradezco enormemente una vez más que nos haya vuelto a abrir las puertas del globo e iremos a visitarlo, a pagar, por supuesto, iremos a clavarnos un rico puchero con un Borgonia. Armando, le mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias por todo a usted. Ahí estamos. Gracias, Lino.